Hola, soy el Dr. Mendoza y en este video haremos referencia a las canas. Sí, el cabello blanco, una condición estética que se puede prevenir y en muchas ocasiones revertir mediante ciertas acciones sencillas de nutrición y estilo de vida. Sean ustedes bienvenidos. ¡Empezamos! Más de 90% de las personas de todo el mundo tienen cabello negro o café castaño. El color del cabello está determinado por un pigmento llamado melanina que se produce en células especializadas conocidas como melanocitos, los cuales se hallan en una cavidad de la piel denominada folículo piloso. Existen dos tipos de melanina encargados de la coloración del pelo, eumelanina y feomelanina. El cabello es de color negro cuando hay mucha eumelanina. Es castaño cuando tiene una cantidad moderada de eumelanina. Es rubio si tiene muy poca eumelanina y es rojo si tiene mucha feomelanina y poca eumelanina. Las concentraciones de estos pigmentos en el cabello están determinadas por muchos genes. A la aparición de canas se le llama canicie y se relaciona con el envejecimiento. Cuando a través de los años los melanocitos empiezan a perder su capacidad de producir melanina, el cabello se empieza a poner gris y se vuelve completamente blanco cuando los melanocitos ya no producen melanina en absoluto. Las investigaciones más recientes indican como causa de la canicie la falta de una enzima llamada MSR encargada de reducir el peróxido de hidrógeno. Este compuesto inhibe a la tirosinasa, enzima necesaria para la producción de melanina. Aun cuando lo normal es que la formación de canas sea una consecuencia del envejecimiento, existen otros factores que también contribuyen a su aparición, a saber, falta de vitamina B12, estrés oxidativo, ansiedad y tensión nerviosa, higiene deficiente, presencia de ciertas enfermedades, exposición excesiva al sol, tabaquismo, no dormir bien y abuso del secador, planchas para el pelo, tintes y otros productos químicos que pueden dañar el pelo y el cuero cabelludo. Las formas naturales para prevenir la aparición de las canas o el avance de la canicie incluyen evitar en lo posible los factores de riesgo. Como ya se mencionó, dos de los principales factores que predisponen a la aparición de las canas son la falta de vitamina B12 y el estrés oxidativo, para lo cual se recomienda consumir con regularidad alimentos con efecto antioxidante y que contengan tal vitamina. Una excelente opción natural es la fórmula a base de betabel, también conocido como remolacha, adicionado con manzana y zanahoria. Estos tres vegetales, en conjunto, poseen todas las vitaminas y minerales que el cuerpo necesita. Además, desintoxican al hígado y los riñones. He aquí tres recetas con estos componentes. Uno, jugo de betabel, manzana y zanahoria. Para elaborar este jugo se requieren dos betabeles, una manzana sin piel ni semillas y cuatro zanahorias. Su preparación consiste en lavar los ingredientes, pasarlos por un extractor de jugos y listo. Dos, ensalada de betabel y espinacas. Los ingredientes para preparar esta ensalada son dos betabeles, un manojo de espinacas, una zanahoria rallada, media manzana sin piel ni semillas y un cuarto de taza de nueces. Para su preparación, se hierven los betabeles hasta que estén suaves, se pelan y se cortan en fragmentos de tamaño mediano. En un plato se colocan las espinacas en trozos, la zanahoria rallada, las nueces y la manzana también en trozos. El betabel se pone encima y la ensalada queda lista para comerse. Y tres, licuado de betabel y naranja. En la elaboración de esta receta se necesitan dos betabeles pelados, una manzana sin piel ni semillas, dos zanahorias peladas y 125 mililitros de jugo de naranja. Cortar en pedazos medianos las zanahorias, los betabeles y la manzana y colocarlos en una licuadora junto con el jugo de naranja. Licuar hasta obtener una mezcla homogénea y eso es todo. Estos ricos alimentos se pueden tomar diariamente o con la frecuencia que se requiera durante el tiempo que la persona lo desee, pues son muy nutritivos, no interfieren con la alimentación habitual y no tienen efectos colaterales negativos, incluso en las personas diabéticas. Adicionalmente, por supuesto, se recomienda evitar los demás factores que favorecen la canicie, por lo que se aconseja una buena higiene personal, buen control de enfermedades preexistentes, tales como diabetes, hipertensión o hipotiroidismo, no exponerse al sol durante tiempo prolongado o, en su caso, usar sombrero de ala ancha, no fumar, dormir de 6 a 8 horas diarias y reducir al mínimo el uso de secadoras o planchas para el pelo y la aplicación de tintes, pues estas acciones favorecen la aparición de canas, el debilitamiento del cabello y la caída de este. Continuemos con los tratamientos. Para oscurecer las canas que ya han aparecido, se recomiendan las siguientes fórmulas naturales. Jugo de cebolla cruda. La cebolla cruda contiene una enzima llamada catalasa, la cual disminuye el peróxido de hidrógeno, que es el que quita el color del pelo. Para usar este remedio, se pela una cebolla cruda y se licúa. Luego se cuela y se aplica, mediante masajes suaves, sobre las áreas con canas. Se deja actuar durante 30 minutos y finalmente se enjuaga. Se recomienda aplicar esta preparación diariamente durante 4 semanas, luego descansar otro tiempo y volver a usarla cuando se requiera. Loción de nueces negras. Esta loción ayuda a oscurecer las canas y brinda suavidad al cabello. Para prepararla se requieren 8 nueces negras y un litro de agua. Las nueces se colocan en una olla con el agua y se ponen a hervir durante 25 minutos. Luego se deja enfriar la preparación, se cuela y se vierte en un frasco de vidrio con tapa. Esta fórmula se aplica en todo el cabello y se deja actuar durante 30 minutos. A continuación, el pelo se enjuaga con agua fría y listo. Su uso se puede repetir cada dos días durante el tiempo que sea necesario. Y agua de cáscara de papas. Esta es una de las recetas tradicionales para nutrir y oscurecer el cabello de forma natural. Los ingredientes requeridos son 5 papas enteras sin pelar y 2 litros de agua. Para preparar esta fórmula se lavan las papas y se ponen a hervir en el agua a fuego lento durante 25 minutos. Después se apaga el fuego y la preparación se deja reposar hasta que se enfríe. Se pasa por un colador y se reserva en un frasco de vidrio. Para su aplicación se enjuaga el pelo como de costumbre. Se le aplica el agua de papas con suaves masajes por todo el cuero cabelludo durante 20 minutos y a continuación se enjuaga el pelo. Se recomienda usarlo 3 veces por semana. Las papas cocidas resultantes se pueden aprovechar como alimento en la receta de cocina preferida. Pues bien, espero que este video les resulte de utilidad para llevar una vida más sana y feliz. Hasta la próxima.